12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera y es por eso que en nuestro espacio de entrevistas el día de hoy tenemos una enfermera que es muy importante para desarrollar ciencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ella es la maestra María Antonieta Castañeda Hernández, editora ejecutiva de la revista de enfermería del IMSS a quien le damos una afectuosa bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Maestra, gracias a usted. Comencemos porque nos platica un poquito de la carta para el cambio de las acciones que vinculan la investigación y la publicación de enfermería del Consejo Internacional de Enfermeras. Sí, en este año 2024 el Consejo Internacional de Enfermeras, como casi todos los años, emite una carpeta pero en esta ocasión emitió una carta de cambios con 10 acciones fundamentales. El lema de este Día Internacional 2024 habla de nuestras enfermeras, nuestro futuro y entonces el Consejo Internacional emite que el poder económico de los cuidados tiene que ver con nuestras enfermeras, nuestro futuro, el poder económico es el lema elegido para este año. 12 de mayo de 2024 y bueno, y es en honor al natalicio de Florencia Nightingale, enfermera inglesa. La presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras, la doctora Pamela Cipriano, explicó los motivos del tema elegido para este año y fundamentalmente centró su enfoque en valorar, proteger, respetar e invertir en nuestras enfermeras por un futuro sostenible para el cambio de la enfermería y la atención a la salud. De tal forma que esta carta emitió 10 acciones, voy a mencionar solo 7 de ellas de manera muy sucinta y la primera de ellas es proteger e invertir en la profesión de enfermería, abordar y mejorar urgentemente el apoyo a la salud y el bienestar de las enfermeras, promover estrategias dirigidas a contratar y retener a las enfermeras para abordar la escasez de fuerza laboral. La cuarta acción se refiere a desarrollar, implementar y financiar planes nacionales para la fuerza laboral de enfermería. Y la acción 5, 6 y 7 que explicaré con más detalle en unos minutos, me paso a la acción 8 que es colaborar activa y significativamente en las asociaciones nacionales de enfermería. La novena es proteger a las poblaciones vulnerables, defender y respetar los derechos humanos. Y la 10, nombrar a enfermeras líderes para puestos ejecutivos en todas las organizaciones sanitarias y la formulación de políticas gubernamentales. Maestra, y entrando un poquito en el tema de la revista de enfermería del IMSS, ¿cuándo nace esta revista? ¿Qué representa para nuestra institución? La revista de enfermería del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se crea a partir de 1988. Esta revista representa precisamente la contribución de nuestra institución, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el gremio de enfermería institucional e interinstitucional, y además este gremio que elabora en instituciones de salud y educativas del país en los ámbitos nacional e internacional. Y en sí, la revista pues tiene la propiedad de que significa un espacio para la publicación y difusión del conocimiento, no solo de investigación, sino también de la experiencia clínica, la experiencia docente y la experiencia de la gestión en servicios de salud por parte del personal de enfermería. ¿Y desde su creación cuántos artículos se han publicado? Desde su creación estamos hablando del periodo desde 1988 a 2023, se han publicado 754 artículos. Cabe mencionar que en el año 2023 se realizó un análisis bibliométrico de un total de 338 artículos, y estos 338 publicados en el periodo 2012-2022, el 63% correspondieron a artículos de investigación. Para finalizar esta entrevista, ¿nos podría compartir cómo impacta esta revista en nuestro personal de enfermería del Instituto? Y también, si bien ya nos dijo que esta revista es un referente para saber la clínica que llevan a cabo, ¿cómo beneficia al derecho habiente? Por supuesto, el derecho habiente es el beneficiario final. Se le puede llamar beneficiario final porque es en quienes se aplican o se aplica el conocimiento científico, el conocimiento basado en la evidencia, y es el conocimiento que si se lleva a la práctica y se ejerce en la práctica, entonces estaríamos hablando de que esa práctica se vería beneficiada por una toma de decisiones clínicas o de otra índole de tratamiento, propiamente ya en el campo de la práctica y en la lógica, el beneficio será para nuestros derechos habientes. Se tomarán mejores decisiones para beneficiar a nuestros derechos habientes. Y como personal de enfermería, ¿cómo me acerco yo a la revista? ¿Cómo puedo conocer si yo puedo publicar? Bueno, la revista actualmente, desde 2018, la revista se edita en formato electrónico, tiene un sitio de gestión editorial, el Open Journal System, y tiene una ventana de visibilidad a través de un sitio web. Entonces, lo puede buscar fácilmente mediante un buscador, que es el más, digo, el más socorrido, que es Google Académico o Google simplemente, y entonces entrar como revista de enfermería del IMSS y esto le va a permitir el acceso y visibilidad de la revista. Pues nos despedimos, no sin antes compartirles este dato. Actualmente el IMSS cuenta con un total, ¿de qué total, maestra? Usted que es la experta de personal de enfermería. Sí, de 129 mil, es un número aproximado, 129 mil enfermeras y enfermeros, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en todas sus categorías. Pues a todos ellos los invitamos a que conozcan la revista de enfermería del IMSS y por qué no, esperamos verlos muy pronto como autores de uno de sus artículos.